En Naturhaus ayudar a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida, todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Nos pida cita en su centro más cercano o si no pueden hacerlo también online en www.naturhaus.es. Bueno pues nos vamos a un punto indeterminado para mí, ahora nos dirá él, si puede, porque es que esta gente además es peligrosa de la ciudad condal de Barcelona, donde está Erick Encinas, espero que hayas buscado un sitio seguro. Erick Encinas, buenas noches amigo. Muy buenas noches amigo. Ah bueno, veo que te has metido bajo techado, cosa que celebro porque podrás hablar con más tranquilidad. Sí, he escogido este sitio porque es más tranquilo toda la situación y además también con mejor conexión. Eso sí, estoy muy cerca de esa manifestación que ha comenzado esta tarde a las seis y media en la Plaza Universidad de Barcelona, esa manifestación feminista y que termina en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Hazme un resumen. Hasta ahora, bueno, anoche ya agredieron salvajemente a un fotógrafo, además a un histórico del fotoperiodismo español, a Morenati. ¿Ha habido a lo largo del día incidentes? Haznos un resumen rapidito de la foto de la situación ahí en Barcelona, a lo largo de todo el día. Sí, efectivamente el clima está muy tenso, se nota en la calle, hay rifirrafes constantes y bueno, está de buena entrada la mañana, hemos visto que en ese corte de la diagonal feminista, una mujer que ha sido increpada ha cogido el coche y ha tirado hacia adelante y se ha llevado a dos mujeres por delante de ese corte, ¿no? De ese corte que había generado además una larga cola de coches. Es decir, y han intervenido los mozos de escuadra. Es decir, que desde buena mañana ya ha habido incidentes, pero como tú bien estabas apuntando, anoche fue brutalmente agredido ese periodista internacional que todos conocemos y fue apaleado, fue expulsado, le tiraron hasta jarras de cerveza, también aparte de los golpes que recibió y tuvo que salir huyendo de la cobertura que estaba haciendo. Es decir, que estamos viendo que el feminismo, una parte del feminismo se ha radicalizado mucho, lo estamos viendo con esa división fuerte y con un ministerio de igualdad que ha generado más desigualdad en las mujeres y que está haciendo que se pierda la esencia, ¿no? De ese feminismo real que existe y que sí que se debe reivindicar desde mi punto de vista. Oye, hay otra figura. ¿Ada Colau se la ha visto por ahí, por alguna parte? Por lo menos hasta esta hora. Bueno, Ada Colau participa en todos los actos que está pudiendo dentro de su agenda, lógicamente, pero entra dentro de esa dinámica que hace Irene Montero, ¿no? De sobre todo rodearse con las entidades a las que está financiando. Aguántame un minuto, Eric, porque tengo a mi derecha y no quiero pasarlo por alto a Mariano Goma, que es presidente del Foro España Cívica, como tú sabes bien, pero Barcelona, Mariano, no sé si tienes alguna pregunta que quieras hacerle a Eric. Barcelona, nos quejamos en Madrid, pero Barcelona tenéis lo vuestro, ¿eh? Porque es una ciudad que está absolutamente echada a perder ahora mismo. Por eso, está echada a perder. Barcelona es una ciudad sin ley, en la cual tenemos una alcaldesa que es del equipo de la Cuchipandi, por tanto, el tema de Barcelona está perdido completamente. Yo lo que no sé y que me gustaría preguntar, porque ahora no estoy en Barcelona, a Eric Encinas, si hay realmente mucha gente o en realidad son los gritos de los de siempre, pero que aparte de que son pocos, están mal avenidos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en Barcelona la alcaldesa es un personaje que ha abierto las puertas al libertinaje, ha abierto las puertas a la violencia, ha abierto las puertas al que ahí no pasa nada y se está cargando la ciudad, como es lógico. No, pero yo quería saber realmente, uno, si realmente hay mucha gente y dos, si hay escenas de violencia entre ellos mismos. El que a un periodista, por supuesto, le tiren unas cervezas a la cara, eso estamos todos acostumbrados y lamentablemente en Barcelona tiran adoquines, no solamente tiran jarras de cerveza, tiran adoquines. Entonces, la pregunta es si hay mucha gente y si esta gente se nota que están también muy divididos. Eric, ha habido mucha gente y ha habido división, ha habido varias, porque aquí en Madrid, pues lo sabemos de memoria el itinerario, pero ¿se ha reproducido esa misma foto de división en Barcelona? ¿Ha habido muchos miles de personas? Sí, están divididos y se está notando claramente entre las feministas que son más afines, digamos, al PSC, al Partido Socialista, como ocurre en Madrid, y entre las que son de Podemos. Lógicamente, como sabéis, por la ley solo es sí también, a raíz de esta confrontación que hay de otras. Pero además de eso, también hay que tener en cuenta que aquí en Cataluña luego está la corriente feminista que es más asociada al separatismo, ¿no? Pero yo diría a Mariano Gomba que han perdido fuelle, han perdido fuelle y realmente suelen ser los mismos de siempre. Es decir, los que protestan y han tomado también las universidades esta tarde con la cara tapada, algo que no tiene nada que ver con el feminismo y han puesto sillas en las universidades también para que no entren los alumnos seguramente durante todo el transcurso de la tarde y no sé si mañana seguirán. Pero además de eso, pues con esos cortes, ¿no? ¿Cále borroca a la catalana? Digamos que cále borroca, exacto, totalmente. Cále borroca, mucho ruido, pero suelen ser los mismos de siempre. Es decir, porque luego por las calles periféricas pues veis vida normal, al margen de esa cále borroca que está generando el pánico en una parte de Barcelona en este momento. Bueno, pues date, te felicito por tu trabajo y por tu valentía porque no es la primera vez que sufres las iras de estos salvajes y de estos malnacidos, Eric. Todavía recuerdo una vez que, en fin, pues hay que tenerlos de cemento armado y a Josué también algunas veces y como los tienes tú para meterse entre esta gentuza. Date una vuelta con mucho cuidado y te felicito como siempre por tu trabajo. Te envío un abrazo, Eric. Gracias, Eurico. Y un saludo también a la mesa y a Mariano Gomá, que es buen amigo Domingo también. Un abrazo. Un abrazo, Eric. Pues José Ignacio, pues, 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 esto es lo que hay. Se describe esto, lo que se dice. Bueno, describir los hechos y lo que pasa, ¿no? Profundizando un poco más, bueno, me gusta lo que ha dicho Ana sobre cómo ya están entrando en la esfera también de la intimidad, que ya es lo último, era el único reducto donde el hombre tenía su libertad, su espacio. Y acabarán entrando en el pensamiento. No, ya han entrado. Ya han entrado con la inteligencia artificial. Con el neolenguaje ya han entrado en el, no, el neolenguaje ya han entrado en el pensamiento y manipulan el pensamiento, ¿no? No, no, pero yo voy más allá y es lo que pensamos. Claro, es que el lenguaje es la escalera, creo que decía Sopenhauer, por la que se entra el pensamiento. Es el lenguaje. Y están manipulando el lenguaje, nos están metiendo una cantidad de palabras nuevas, que es impresionante, ¿no? Y además lo malo es que, y los medios las metabolizan. Hay muchos locutores y locutoras que utilizan... En muchas ocasiones, sin darnos, porque todos estamos, no estamos en ese entonces, sin darnos cuenta, las hacemos nuestras y ya empiezan a calar como la lluvia. Y eso es letal, es peligrosísimo. Hay palabras, la resiliencia, por ejemplo, ¿no? La sororidad. La sororidad. Por ejemplo, ¿no? Como decía esta mañana la talpan, visibilizar, una palabra que yo detesto, visibilizar, visibilizar. Pero poco a poco, bueno, pues lo cojo cuando, bueno, siempre eso, nosotros hemos tenido los problemas, digo, los elementos fundamentales de nuestra tradición cultural que son las virtudes, ¿no? Es decir, la prudencia, la templanza. Pero ¿quién habla de templanza? No, eso suena feo, ¿no? Donde esté resiliencia es mucho más interesante, ¿no? No, es que tiene connotación religiosa. Claro. Por eso es lo que no quieren. Claro. Pero es que la virtud, naturalmente, es una cuestión también antropológica. Y entonces, si le quito el valor antropológico, lo convierto en otra cosa y todos somos resilientes, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, lo que se apunta aquí, yo lo que creo que este gobierno tiene un proceso de cambio muy acelerado, por lo que decía Mariano, ¿no? Efectivamente. Tienen un proyecto que sabían que en esta legislatura tenían que cambiar las cosas. Sí, sí. Porque si cambiaban la estructura, era la única manera de seguir. Y si no, dejaban sentadas las bases para la transformación social, bueno, para el derribo, para el derribo y la desestructuración social que es lo que están haciendo. Por tanto, estos no son humo de pajas, no son humo de pajas. E inmediatamente y acabo, ¿no? Claro, es necesario que sea la derogación, que se haga una derogación de la ley. Para eso la sociedad tiene que exigirlo mucho, mucho. No solamente los partidos, la sociedad tiene que ser muy consciente de que o exigimos que se derogue o vamos mal. Y con respecto acabo enseguida, Aurico, con el tema de las palabras. Entonces, todos estos señores, estas señoras, mejor dicho, ¿no? Que salen a la calle y salen con tambores y tal. Es un aquelarre, como has dicho al principio tú. Esto es un aquelarre, ¿no? Y hay que decirlo así, Eric, bueno, esta es mi parte más profesional que tengo a lo mejor que inventar un poco, ¿no? Estas señoras hay que llamarles que son unos talibanes. ¿Cómo que son feministas? No, es que los feministas, no, no, no son feministas, son talibanes. Y, claro, contagian porque el ser humano, por su naturaleza, la naturaleza del ser humano, entre otras cosas, tiene la de ser mimético. Y en los grupos se mimetizan y se convierten en jaurías y son peligrosos. Son peligrosos o son manifestaciones de talibanes que hacen lo que hacen. Es decir, equipararlo esto, que si feminismo, que si no hay que cederle ni un metro de terreno, en el terreno del lenguaje, en el terreno del pensamiento. Hay que dar la batalla del pensamiento, la batalla de la cultura y, sobre todo, debemos proteger el lenguaje. No, que eso es antiguo. Las academias, no, no. El lenguaje es fundamental. Qué bien me viene la explicación, y ahora te doy la palabra a ti, William, pero qué bien me viene la explicación que nos acaba de dar el historiador. Porque todo lo que nos ha dicho durante unos minutos y lo que nos ha explicado desde el punto de vista teórico de una manera absolutamente impecable, vais a ver cómo se concreta en 50 segundos. Una declaración de una estudiante o estudianta cogida hace unas horas, al azar, una más, para que veáis hasta qué punto todo lo que acaba de decir José Ignacio Ruiz es el Padre Nuestro. Ponedmelo, por favor, porque es devoledor. Pero es que este año no ha empezado mejor. Asesinatos machistas casi cada día, violaciones, abusos a menores y, en fin, la lista continúa. Creemos que la cosa sería muy distinta si las víctimas en lugar de mujeres fueran curas o fueran políticos o fueran jueces. Las cosas cambiarían bastante rápido. Pero es que, además, este año tenemos que hacer frente a una ofensiva absolutamente vomitiva y reaccionaria por parte de la Judicatura de la derecha y a la que se ha sumado también el Partido Socialista contra la ley del solo si es sí. Pero lo que decimos es que no es contra una ley, que no es contra una ministra, que es contra el conjunto del movimiento feminista que hemos conquistado derechos en las calles y que no lo pueden permitir. Por eso este año cobra una relevancia especial volver a vaciar las aulas en la huelga feminista y volver a llenar las calles ya desde primera hora de la mañana. José Ignacio, lo has clavao, William. No se puede explicar. Fíjate que lo tenía, no estaba preparado, pero tenía yo este testimonio seleccionado y cuando he escuchado la explicación de José Ignacio he dicho 50 segundos, es que lo ha clavao. Y con esto llegamos y vuelvo, William, otra de las cosas que decía José Ignacio, claro, es decir, esto es un plan y ya lo han armado. ¿Y qué pasa? Y tú lo sabes mejor que nadie, porque lo habéis sufrido y lo habéis vivido durante décadas en tu país. Armarlo, no sé si es fácil, es fácil. Lo difícil es después desarmarlo, porque eso puede costar décadas. Así es, así es. Y vosotros ya lo sabéis. Yo estoy viendo todo esto y tengo una sensación de... De déjà vu. Exactamente, lo iba a decir, de déjà vu. Porque efectivamente no nos terminamos de convencer de que estamos metidos en esta película. En la película del Foro de Sao Paulo, no es mentira. O sea, aquí está Zapatero, que es un miembro prominente del Foro de Sao Paulo, Pablo Iglesias. O sea, y Pablo Iglesias, lo decía antes, autor mediato de toda esta historia, porque está en el gobierno, está en la coalición de gobierno. Es que no podemos olvidar que ellos forman no solo la parte, una parte de la coalición, sino que tienen la llave de la gobernabilidad. Entonces, cuando veo estas cosas y me remonto a lo que hemos vivido allá en los pueblos, en esos pueblos iberoamericanos, bueno, pues tengo que reflexionar, mira, y remontarme a lo mejor unos años atrás. Pero yo recuerdo que Fidel Castro, en cuanto ganó, triunfó la Revolución Cubana, Fidel Castro quiso exportar, en la década de los 60, exportar su revolución, por supuesto, al continente. Y el país que escogió como víctima fue Venezuela. ¿Por qué razón, William? El petróleo venezolano. El petróleo venezolano era la riqueza que le podía garantizar una dinámica mucho más ágil en la exportación de esa revolución. Bueno, pues en Venezuela le salieron mal las cosas. En aquel momento había una democracia incipiente que estaba buscando consolidarse y Rómulo Betancur y las Fuerzas Armadas Venezolanas, que se mantuvieron institucionales, lograron derrotar la subversión. Derrotada la subversión, luego vinieron los años de paz, la pacificación de la izquierda, y también un turnismo. Ustedes tuvieron un turnismo relativamente tranquilo, ¿no? Pues de Rera Campins. Ah, claro, la alternancia. De Rera Campins, la alternancia, creo que era Carlos Andrés. Casi 40 años de vida democrática con una alternancia, una alternancia de partidos demócrata cristianos, de partidos socialistas. ¿Sabes quién me lo contaba? John de Zulueta, al que le enviamos un abrazo, presidente del Círculo Empresarial y tal, y que trabajó muchos años al principio en Venezuela y me decía turnismo, que a lo mejor democráticamente tal, pero que nos daba una seguridad a los empresarios también. Bueno, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Sí, se vivió Venezuela años de bonanza extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, y toda esa bonanza basada en una estabilidad política que generaba esa seguridad jurídica. Ganó, Hugo Chávez intentó llegar al poder, dio dos golpes de Estado y en el momento en el que salió, solo estuvo dos años detenido, preso. Lo tuvieron dos años y murieron 200 personas en los intentos de golpe. Cuando sale de la cárcel, se va a La Habana, 1994. Cuando ve a Fidel, lo ve como un dios. Y Fidel le dice, le dice estas palabras, le dice, mira, no insistas con la violencia. Si no nos dejan entrar por la puerta, entraremos por la ventana. Utiliza los procesos democráticos. Y Chávez, el año 98, participó en las elecciones y ganó las elecciones en Venezuela. Bueno, aquí no terminamos de percibir cómo nos están dinamitando, utilizando nuestros mismos procesos. Yo te estaba oyendo, Ana, son 10, 10 leyes así, por citarlas rápidamente. Ley de memoria histórica, ley de seguridad ciudadana, ley de bienestar animal, ley de CSI, ley del aborto, ley de la igualdad de género, ley de los trans, ley de la eutanasia, y la pretensión que hubo con lo de la sedición y la malversación y todo aquel manejo para dinamitar el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué significa esto? Aquí hay una estrategia de dinamitar. ¿Por dónde? Por la ventana. ¿Y cuál es la ventana? El Parlamento Español. A través del Parlamento Español modificamos las normas que regulan a la sociedad española. Entonces, esto hay que verlo con mucho... Y lo decía José Ignacio, es peligrosísimo. Lo que tú piensas que no puede ser posible, sí puede ser posible. Y se va haciendo probable. Entonces, hay que verlo con una visión holística, una visión del todo, porque es peligrosísimo. Yo soy de los que tengo miedo a las elecciones. Hay gente que ya da todo por ganado y que este señor se va. Yo creo que no. El ejemplo que ha puesto en el corte de la chica esta, de la talibán esta, es un ejemplo de cómo pueden utilizar, y ya se ha hecho aquí en España, las elecciones, me voy a decir en el caso de la República, que se proclamaron resultados que no fueron reales. 13 provincias de las que no aparecieron nunca las actas. Y aquí también, ellos que tienen el poder y tienen la calle, ellos en un momento determinado proclaman que no han ganado los que tenían que ganar. O si hacen algo como ilegalizar, por ejemplo, a Vox o cualquier cosa de estas. Se pueden hacer hegemónicos. Llevan trabajando en eso años. No, pero digo que acaban de destituir al consejero delegado de Indra y ahí tienen unos manejos en Indra tremendos. O sea, quiero decir que tampoco se puede hacer unas acusaciones sin pruebas. Indra que se ha pegado hoy, por cierto, un pillazo en bolsa de evasión y vuelta al ruedo. Sí, bueno, pero eso es lo de menos. Ya, ya, ya. Fíjate, o sea, eso es grave para los accionistas y bueno, porque es una compañía muy importante. No es una cosa que se ha hecho, bueno, porque convenía, ¿no? Es decir, es medular, es medular. Y además, porque cuando se hace un recuento y luego se recurre manual o si se proclaman por la vía electrónica, cuidado, eso es peligrosísimo. Y estos son capaces de todo. Lo están demostrando, de todo. Absolutamente. Hay que tener un... Yo tengo un miedo tremendo, ¿no? Sí, sí, hay que tenerlo. Son capaces de todo. Y dominan el insulto, la propaganda y tal. Y además se fuma en el Parlamento. Tienen ya un desprecio al Parlamento brutal. ¿Y a la justicia? Claro. Lo que pasa es que puede ocurrir también que la gente de a pie, la gente normal, la gente que no está fanatizada y que quiere vivir tranquila su vida, pues diga, mira, ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Estamos casi en ese punto. Porque esa individua que ha salido ahí y que dice que representan las mujeres... Y que lo mezcla todo, los curas, los jueces, los tal. La gente lo que dice que representan las mujeres es que a mí no me representan. Claro. Y a millones de mujeres españolas no les representan. Y hay... Mira, esta mañana ha ocurrido una cosa en... Lo habréis visto. A la entrada de Barcelona, en la carretera, han puesto unos piquetes o unas barreras para cortar el tráfico. Y han cortado el tráfico y durante hora y media o dos horas la gente no podía pasar. Y un tapón impresionante, gente que quería ir a trabajar a sus trabajos. Y entonces ha llegado un momento en que hay muchos motoristas y han dicho los motoristas, hasta aquí hemos llegado. Se han bajado de sus motos y han desmontado toda la barricada. Han desmontado la barricada, se han enfrentado a los manifestantes y han pasado. Acaba de decir... Oye, a lo mejor... Porque los partidos políticos, las asociaciones cívicas, hacen una labor muy importante, tienen que ser fuertes y representar a la sociedad. Pero a veces también el ciudadano de a pie tiene una fuerza extraordinaria. Debería ser quien tuviera la fuerza. Y mira, y os pongo el ejemplo cuando la tragedia de Miguel Ángel Blanco, la sociedad civil, fue por delante de los políticos, de todos. Fueron la gente, uno por uno, millones de españoles, los que salieron a la calle. Claro. Y fueron en ese caso algunos políticos... En fin, claro. Batasuna, que no era el brazo político de ETA, era y sigue siendo ETA, y todo ese movimiento que algunos ya lo vivimos y lo recordamos, con miles de vascos, decenas, cientos de miles, espontáneamente que se iban a las sedes de Ríbatasuna, decían no sois vascos, sois hijos de puta. Pero en toda España ocurrió. En toda España ocurrió. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues mira tú por dónde, que la política... Porque claro, hay a una parte de la antipolítica que eso no le interesa, le interesa que las cosas sigan deformadas y perversas. Y llega el pacto de Estella, no Lizárraga, Estella, y un año después, en 1998, el PNV, resucita a ETA y a Batasuna, que estaba muerta. Sí. Y vuelta otra vez a empezar. Y vuelta otra vez a empezar. Sí, como dice Ana, la potencia ciudadana es muy importante. Y lo de que pasó en la manifestación de Miguel Ángel Blanco fue una explosión. Pero permitidme que os recuerde que en el 2017, cuando cruzaron en Cataluña una línea roja... Señor, y ahí tuvisteis todo que ver, y antes estábamos hablando de una viga común y demás amigos comunes, ahí Sociedad Civil Catalana sacó dos domingos consecutivos a un billón de personas a las calles de Barcelona, que parecía increíble. Y eso dio la vuelta en una parte a ese cruce de líneas rojas. El otro día, sin ir más lejos, el 21 de enero, salieron aquí 350.000 personas. No, dice la delegada del gobierno que éramos 30.000. 31.000. Éramos 30 y otros decían que éramos 56. Ahora, sanitarios eran un cuarto de billón. Exacto, sí. Y sacamos 350.000 personas. Lo cual quiere decir que la gente está empezando a tomar conciencia de que la sociedad civil tiene que plantarse en este país y decir esto se ha acabado. Y estoy muy contigo en cuanto dices que no está ganado el partido. En estos momentos eso de salir a darse un paseo militar ni hablar. Esta gente se van a trincherar de una manera escandalosa a los sitios, se van a atornillar a los sillones y van a pasar por encima de lo que sea para quedarse ahí. Son fundamentales las elecciones de mayo. Exacto, por eso es fundamental las elecciones de mayo. Que en cuanto se encuentren rodeados de ciudades y de comunidades autónomas que están volviendo a un camino normal van a tener que plantearse muy bien el tema para no tener una pérdida estrepitosa y eso es lo que tenemos que pelear. ¿Sabéis también por qué son fundamentales las elecciones de mayo? Aparte por lo que estáis diciendo y estáis diciendo bien porque va a haber más de un varón y más de dos varones socialistas que les van a echar a patadas. Y el poder que es la mejor argamasa que existe incluso con discrepancias es como en las familias y tal pero hay amigo cuando el poder se pierde se va perdiendo por parcelas y tal porque al final ¿qué es el poder? El acceso al dinero público el tener cargos y dinero que repartir y cuando eso en una serie de comunidades autónomas se pierda ahí ya los partidos hasta los más poderosos hasta el que gobierna ahora entran en descomposición y nadie conoce a nadie. El poder para algunos es eso para algunos es manejar el presupuesto el antipoder si quieres pero no debe ser eso ya ya pero cuando ostentas el poder claro bien pero no todo el mundo es igual y hay gente no todo el mundo es igual yo no digo eso yo no digo eso y hay personas que son muy conscientes y vosotros habéis nacido como otros partidos anteriormente como nació PID en su día como nació Ciudadanos luego las cosas de vinieron y tal precisamente para regenerar la política bien pero además además en los partidos los componen personas y lo que tiene que haber son mecanismos de control para que cuando hay personas que actúan de una manera indebida se las pueda detectar y que no ocurran cosas como estamos viendo ahora con el Tito Berni pero la cuestión moral y la cuestión ética que ahora parece que es como que no tiene importancia es que es lo es lo básico es lo sustancial la política es poder si no tienes moral el poder no vas a hacer las cosas bien ni rectamente los de izquierda frente a la derecha porque la derecha muchas veces para administrar para entrar en la administración y buscar eficacia la izquierda quiere el poder para transformar no es finalista es un medio para una cuestión finalista que es transformar es puro ledilismo la sociedad pero lo que decía Mariano con lo que está pasando cuidado es que el problema que tenemos en España es que tenemos una sociedad primero casi no hay sociedad civil ¿por qué? y esto es histórico quiero decir yo cuando explico muchas veces que es lo de la sociedad civil y me lo han dicho la sociedad civil es la sociedad americana ¿por qué? porque ya fueron las que hicieron el contrato ideado por Rousseau el contrato por el que ceden el poder de la sociedad se lo traspasa al Estado aquí eso nunca se ha dado porque ha venido de arriba abajo el Estado entonces no hay un vínculo no hay un vínculo y luego el sistema de partidos que tenemos tampoco lo favorece el sistema de partidos partitocrático quiero decir porque no tenemos mucho hábito no facilita la integración de la sociedad civil y no hay no hay no hay una osmosis entre la sociedad civil y los partidos políticos los partidos políticos se ponen a la cabeza idean cosas y entonces tenemos una sociedad civil muy débil yo conozco muchos movimientos fíjate que no conocía yo lo de Foro España Cívica ¿no? bueno porque yo ya me retiro de muchas cosas de la política porque estás en la universidad que bastante tienes María tú tienes toda la razón y yo llevo peleando años por el tema de reconstituir o constituir una sociedad civil potente y en eso estoy trabajando y el que me conoce sabe que estoy trabajando en eso pero hay una cosa que sí quería comentarte y y y entendiendo que tienes toda la razón mira nunca se había dado en España en esto que el presidente del gobierno no puede salir a la calle esto no había pasado nunca el que el presidente del gobierno no puede ir a los sitios porque vaya donde vaya lo abuchean le pitan le insultan y tiene que acabar yendo de alfombra roja en alfombra roja o de helicóptero de avión porque no puede trasladarse eso es un síntoma muy importante y segundo el otro día sacamos 350.000 personas a la calle bien tú sabes que me están pidiendo constantemente volver a salir y volver a salir y volver a salir y yo precisamente soy de los que opino que no que cuando hay que salir desvirtúas desnaturalizas cuando hay que salir hay que salir pero de una forma muy potente porque lo demás son sabes son pellizcos de monja es decir son cositas que no hay al final la gente se habitúa y también la gente se cansa enseguida pero sabes si lo está pidiendo la gente es que esa ebullición sorda que está habiendo en la base de la sociedad es muy importante y eso es lo que a mí me da optimismo en el sentido de que ganaremos fíjate que yo contigo no había tenido y además me encanta oportunidad de mantener esta conversación pero sí lo digo porque estamos hablando de lo del 21 de enero la he mantenido en varias ocasiones mucho con Rosa Díez y también en dos o tres ocasiones con Jaime Bayor Oreja y dicen exactamente eso es el padre nuestro porque desgraciadamente es verdad que también la gente se acaba cansando parece que hay que espolearla aunque estemos en las circunstancias más extremas pero bueno me tengo que ir a publicidad me he pasado dos minutos de este bloque volvemos enseguida y abocamos ya la recta final en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en Parafarmacia Mundo Natural punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol España, España cuánto de puro hay en nuestra sangre de noble en nuestro corazón declaro en nuestro entendimiento de ti lo tenemos a ti te lo debemos cuando éramos invencibles dos destapa como España fue la dueña del mundo nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes una educación una educación no es un país porque odiaban lo que tenían delante sino porque amaban lo que tenían detrás Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España un país que reñiga de su pasado es un país huérfano condenado a su propia aniquilación porque le duela quien le duela fuimos los dueños del mundo un país huérfano y ¡Suscríbete al canal! Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¡Suscríbete al canal! Un atragantamiento cada 6 horas. Estamos hablando de más de 2.000 fallecimientos al año. Más vidas, por ejemplo, que en accidentes de tráfico. En estas situaciones es imprescindible mantener la calma y actuar rápido. El cuerpo humano aguanta poco sin poder respirar. Y a partir de los 4 minutos ya sabéis que los médicos nos explican muy bien que puede ya haber un daño cerebral grave o a veces desgraciadamente irreversible. Conocer la maniobra Heimlich ayuda, pero no todos tenemos las habilidades para realizarla. Por eso el dispositivo anti-atragantamiento de protege tu vida, de fácil uso y gran efectividad, es un gran aliado frente a asfixias imprevistas en domicilios, colegios, residencias de mayores, empresas, restaurantes y hoteles. Crea espacios protegidos, anti-atragantamientos con el dispositivo de protege tu vida. Una pequeña inversión que salva lo más preciado que tenemos. Precisamente eso, la vida. Más información en el 900 730 101 o en www.protegetuvida.eu Bueno, pues vamos a ir concluyendo porque quiero destinar por menos los 10 últimos minutos del programa a hablar de Corovía. Algunos en su talón de aquí les es la garganta, el de otros es la nariz. Y ya si lo mezclamos con el asma y con la alergia ya es la leche. Bueno, perdonad esta pequeña disgresión. Yo quiero dedicar los últimos 10-12 minutos a hablar de economía, pero vamos cerrando todo lo que ha ocupado de manera prácticamente monográfica este programa. Y decía antes Ana Velasco, y por eso tenemos un montón de material, y ya lo siento porque hoy os he hecho trabajar un poquito, pero bueno, está bien porque además a nuestros espectadores lo que les gusta es que el debate haya ido fluido y rico de contenido, como de verdad que ha ido hoy, que me está encantando cómo está quedando el programa. Pero decía antes Ana Velasco una cosa que es nuclear. Esta gente, estas señoras, piensan, se arrogan la representatividad de todas las mujeres y nada más lejos de la realidad. Y estaba yo espigando esta mañana y buscando en el archivo, en declaraciones más recientes, y he encontrado mil, pero me ha parecido a mí pertinente traeros una de Cayetana Álvarez de Toledo, que no es muy larga, es un minuto y pico, porque creo que resume bastante bien esto. Es que no somos bloques las mujeres, no somos un colectivo identitario. No todas pensamos lo mismo, no todas somos iguales, no todas sentimos lo mismo, no todas nos identificamos de la misma manera. Y eso es uno de los grandes problemas que estamos, digamos, viendo, se está manifestando en estos momentos. Es la idea de la colectivización de la mujer. ¿Por qué tiene que hablar Carmen Calvo, mi nombre, o Irene Montero, mi nombre, porque yo nací con los mismos órganos que ella? O sea, ¿de verdad vamos a caer en eso? A mí que no me metan en un bloque monolítico, granítico, llamado mujeres. Y no me llamen que tengo que pensar de una manera ni actuar de una determinada manera. Y segundo, como he dicho antes, no nacemos víctimas. Porque la victimización es el primer paso al dominio y el sometimiento por parte de otros. Los listos vienen a decidir lo que tienen que hacer las víctimas. No, no hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y miremos lo que hemos avanzado las mujeres en estos 40 años. Es absolutamente impresionante. De la España de Marisol a la España contemporánea. Y nuestras hijas no nacen víctimas. Y si les estamos enseñando que son víctimas, les estamos enseñando lo peor que puede haber para salir adelante. Que es creer en sí mismas, en su libertad. Pues Ana, por ser usted la única mujer que tenemos esta noche en la mesa, si quiere apostillar, es que yo creo que no hay, porque además es que veréis que son varios totales picados, como decimos, que están empalmados por un blanco, pero que contienen cada uno de ellos ideas nucleares. Creo que no hay mejor manera de resumirlo. 100% de acuerdo con Cayetana. Lo ha explicado fenomenal. Solo me ha sorprendido que hable de la España de Marisol. Porque tengo que decir que a mis hijas, no a mí, les encantaba Marisol. Y les encantan las películas de Marisol. Entonces, bueno, a lo mejor hace una... lo digo en broma, ¿eh? Lo digo en broma. Es por la época. Aparte, la historia personal de Marisol, para quien no la conozca, lo vamos a contar. Es dramática. Es dramática, pero las películas, oye, triunfaban, triunfaban. Y era una España. Pero vamos, que Cayetana no lo ha podido explicar mejor. No somos bloques monolíticos y nadie se puede arrogar, defender o representar a todas las mujeres. Es que, vamos, qué pretensiones. Qué pretensiones. Porque, claro, al final, Mariano, esto, en el caso de las mujeres y en todo el resto de los ámbitos, este afán de uniformarnos a todos. Porque al final, y quiero yo cerrar el círculo con esto, que tiene mucho que ver con muchas de las ideas que ha destilado José Luis Ruiz y William y Mariano Gomá. Es decir, todos, bueno, yo digo dos vulgaridades del comunismo, que aquí, por respeto, porque contienen algún taco, lo voy a repetir. O sí, todos fastidiados, pero eso sí, todos iguales. Y luego la otra es peor, porque tiene que ver con la ética y con la moral. Haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga. Y lo mío, mío, y lo vuestro a medias. Es que el tema del victimismo, del feminismo, es que la sociedad es muy cambiante. Las cosas han cambiado mucho en los últimos años, en los últimos 50 años, para remitirnos a las películas de Marisol y todas estas cosas. Pero en aquella época, las chicas de la Cruz Roja, pues eran, había una especie de tratamiento de la figura de la mujer, que, bueno, que podía ser un poco denigrante en alguna cosa, pero con un amor detrás. Tremendo. Y un respeto. Un respeto y un amor. Era, las chicas de la Cruz Roja, era el paradigma del feminismo en el sentido de que el hombre se miraba en el espejo de las chicas de la Cruz Roja. Pero el matriarcado, los que somos del norte, en Galicia, en el País Vasco, pues no sé, por ejemplo, los marineros que estaban ocho o diez meses faenando arriba del todo en Gran Sol y tal, y las mujeres eran, y menudas mujeres, ¿eh? Claro, claro. Yo creo que las feministas, que además no hay que ser feminista todo el tiempo porque es muy cansino, pero si una mujer tendría que ser el símbolo del feminismo en España, yo elegiría a Isabel la Católica. Sabía que lo ibas a decir, oye, te estaba... No, estoy de acuerdo, pero te estaba leyendo... Pero sería un buen símbolo, ¿no?, de una mujer, una mujer... Un acronismo, es decir, feminista a Isabel la Católica. Vamos al historiador, don José Ignacio, venga, que le ha provocado usted. No, no, me parece que es una figura extraordinaria, Isabel, yo siempre la defiendo. Y dice, los reyes católicos, el otro día daba una conferencia y me decía... Bueno, o Santa Teresa, o María Pita, o Agustina de Aragón, yo qué sé. Y digo, Fernando, y digo, Fernando era lo que era, ¿no? Fue el príncipe de Maquiavelo, entonces, y era Maquiavelo. Fernando el Católico, de inteligencia privilegiada. Y valiente, y valiente, inteligente, pero maquiavélico. Pero la persona con moral, la persona íntegra para mí era Isabel. Isabel era una cosa... Bueno, fue la que las leyes de Indias, cuando le plantearon el tema de los indios, dijo, aquí la cuestión es si son personas o no son personas. La dignidad de la persona por encima de todo. Los valores de la civilización cristiana occidental. Y lo tenía asumido y lo tenía interiorizado de una manera extraordinaria. De manera extraordinaria. ¿Qué anacronismo me has dicho? Decir feminista fuera... A Isabel la Católica... Mariano, después William y... Yo creo que es un buen modelo. Y nos vamos un momento a seguir. Bueno, yo quiero decir una cosa, pero una cosa que... Mariano, vamos concluyendo. A ver, es provocadora, ¿eh? Sobre el tema este de cómo han cambiado las cosas en el mundo. Juan Manuel Serrat, que nadie tiene duda de que es un hombre, bueno, súper amado por todo el mundo y no sé qué, en una canción dice, coge tu mula, tu hembra y tu arreo, y sigue el camino del pueblo hebreo. Y en la otra dice, las mujeres esperando tras los cristales a un hombre joven, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué, lo echamos del país a cerrar? Es que nos están imponiendo que esas cosas no se pueden decir. Y cuando decía de Marisol y las películas... Bueno, o Harcha, ¿os acordáis del grupo? Lo cancelamos. Esto lo cancelarán. No lo digas mucho porque lo van a cancelar, como se enteren. Claro. Lo bueno es que como son unos analfabetos y unos ignorantes... No lo han entendido. Ni en Spotify ni en ningún lado. O cuando Harcha, que no sé si eran de derecha o de izquierda, pero yo tenía cinco o seis años, ¿no? Tenía cinco o seis años. Cuando cantaban aquello Libertad Sinital y decían, el español lo único que quiere es su pan, su hembra y la fiesta en paz. ¿Se acuerdan? De aquello, su pan, su hembra y la fiesta en paz. Tienes de las películas que lleva razón solo, perdona, William. Nada. Que iba a decir, yo que ya empiezo a estar más que maduro, estoy en la nostalgia. Está usted lo mejor. Estoy en la nostalgia. Ahora que desprecian eso, se dicen, no, la era de Marisol, como se han dicho en las películas. Pero esas películas contenían algo fundamental también de nuestra cultura, de nuestra civilización, que era la utopía. Y ahora estamos, todas las películas están en la distopía. La ilusión, la ilusión. Y la distopía nos evoca, no solamente la nostalgia, sino la melancolía. Es decir, que pasa que hay que decir que todo lo anterior siempre es malo. Bueno, tendríamos que verlo. Hombre, habéis sacado el tema de la cancelación. Perdón, muy rápido. Muy rápido. Lo que sí que es cierto es que la sociedad evoluciona. Una cosa es que evolucione y otra cosa es que nos hagan revoluciones. Pero aunque la sociedad evolucione, lo que no se puede hacer es negar lo anterior. Ahora estamos involucionando. Y manipular y... Cambiamos. Claro, todo lo que... Estamos en ciclos. Esa es la evolución. Don William Cárdenas, un par de minutitos. Abrócheme usted todo el programa porque me quedan diez que los voy a dedicar a un asunto económico muy concreto. La tertulia yo creo que ha sido muy rica, ¿no? Y nos puede llevar a un lugar común de conclusión, ¿no? Vienen a por la libertad. Vienen a por nuestra libertad. Y voy a estar completamente de acuerdo, como tú, Ana, con Cayetana, ¿no? Se cargó, en un momento se cargó ese feminismo de pacotilla. Ese feminismo que no vale nada, ¿no? El feminismo de verdad lo hacen las mujeres ejemplares. El rol es el que cumplen las mujeres todos los días. Que se levantan por la mañana sin pensar estupideces a cumplir su función social. A cumplir lo que ellas quieren hacer. A ser madres. A ser profesionales. A trabajar. A salir a la calle. A tener retos profesionales importantísimos. Y sobre todo, a triunfar. Y nadie, y nadie puede. Todos lo celebramos, ¿no? Entonces, ese es el feminismo que nos interesa, ¿no? Y brevemente, porque ha hablado, es que no lo hemos mencionado, pero a mí me parece importantísimo. Bueno, las mujeres, feministas o no feministas, las mujeres no tienen por qué renunciar a ser madres. Y este feminismo, adoctrinador y fanático, no quiere que las mujeres sean madres. No es que quiera que concilien. Porque lo lógico es decir, oye, las mujeres madres tienen que tener las mismas oportunidades de trabajo que los hombres, ¿no? Que son los padres. Pero ellas no quieren. Ellas quieren que la mujer renuncie a la maternidad. Entonces, la inmensa mayoría de las mujeres, por una cuestión incluso instintiva, quieren ser madres. Es amputar una parte que va en la carga cromosómica. Y además, es que, aparte de todo eso, al final, los valores de las personas, lo que te hacen tener una vida plena, pues para unos eran unas cosas. Para unos era tener perro, pero para otros era tener una familia. Y es muy respetable querer tener una familia. Así es. Tengo que abrochar y con gran pesar podríamos estar. Y además, bien a gusto, todos los que estamos en esta mesa, charlando tras dos horas de esto, porque hoy, de verdad que se lo digo, me siento especialmente orgulloso de la riqueza del debate y de todas las ideas que se han vertido en esta mesa. Me ha pillado la cámara mía, que se dice a mí pillarme, pero bueno, pues hombre, alguna vez, y ya son años, pues te pasa haciendo así, porque yo lo que tenía pactado con mis compañeros de realización y de edición, que haría yo sin vosotros, es dedicarle ocho o diez minutos, porque además tengo ya a un buen amigo, Raúl Sánchez, Economista Conectado, quería yo dedicarle unos minutos finales del programa a un asunto que se sale de todo lo que hemos estado comentando en este programa, desde que lo hemos arrancado, pero que a mí me parece sustancial. Hoy hemos conocido que Bruselas ha endurecido, o va a endurecer, o endurece la política fiscal y pide a los gobiernos planes de ajuste, de déficit y de deuda. La Comisión Europea espera que los países incluyan estos parámetros en los planes de estabilidad que deben enviar antes de mayo. Como tengo un economista conectado, don Raúl, al que saludo ya, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Raúl, muchísimas gracias, y también por tu paciencia, por ser que llevabas ahí unos minutos ya esperando. Yo ya no voy a decir absolutamente nada más, porque el economista es tú, que eres el que sabes, por buscar un titular, que esto sí que es muy de los periodistas, se acabó el cachondeo, se acabó la barra libre, o así lo interpreto yo, tú me dirás, se acabó la barra libre del gastar, y darle patadas a la lata, y el que venga detrás, los hijos, los nietos y las futuras generaciones, que arreen. O, ¿cuál es la traducción concreta de esta noticia que hemos conocido hoy, Raúl? Pues así es, como tú bien has dicho, se acabó la barra libre, se acabó el despilfarro de los gobiernos, si se puede decir de alguna manera así. Hombre, llevamos cuatro años, la Comisión Europea, desde hace cuatro años, desde que desgraciadamente llegó la pandemia, utilizó una flexibilidad, en este caso fiscal, permitió a los gobiernos el aumentar el gasto precisamente para hacer frente a la pandemia, y luego lo ha prolongado, en este caso, cuando la llegada de la guerra en Ucrania. Entonces, lo que va a aplicar a partir de ahora, a partir del año que viene, en este caso, los presupuestos que hagan los diferentes gobiernos, va a ser volver a la senda fiscal del 3% de este caso de déficit, de los distintos estados. Por otro lado, comentabas tú lo de la deuda, que eso ya es otra película, porque, aunque sí que es verdad que la regla fiscal dice que es el 60%, ahora mismo, muchísimos países incumplen esa norma, entre ellos España, que la tenemos casi en el doble, casi en el 120%, o sea, una auténtica barbaridad, y con la posibilidad o no de que pueda sancionar, en este caso, la Comisión Europea a partir del año que viene. No podemos olvidar que en 2023, España cerró con un déficit del 4,5%, o sea, es decir, un punto y medio por encima de lo que fija Bruselas, y por lo tanto, el Gobierno, cuando haga los presupuestos allá por otoño de cara al próximo año, pues tendrá que recortar al menos entre 15 y 20 mil millones de euros, teniendo en cuenta el gasto del año pasado. Mirando las cuentas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado más o menos durante el último año, desde que llegó la guerra a Ucrania, 45 mil millones de euros en ayudas, en recortes, vamos, quiero decir, no en recortes de gasto, que hubiera sido también lo suyo, sino en recortes del IVA, por ejemplo, o las ayudas, por ejemplo, que se dio en este caso a las gasolinas para reducir el precio de las mismas de los carburantes. Entonces, tenemos un problema porque, sobre todo, además, teniendo en cuenta que es un año electoral. O sea, yo tengo muchas dudas de que el Gobierno en este caso vaya a aplicar la tijera y, por otro lado, el año que viene cuando se tenga que aplicar ese recorte, pues lo hará o un nuevo Gobierno en este caso o si no un Gobierno de corte socialista, es decir, el mismo que tenemos en la actualidad, o un Gobierno dirigido por el Partido Popular. Ahí es donde quería yo y con esto, digamos, es la última pregunta que quería hacerte porque, claro, vamos a ver qué es lo normal, aunque ya hemos dicho en varias ocasiones en este debate que cuidado, que hasta, enésima vez que lo repetimos, que hasta el rabo todo es toro, mucho cuidado con el optimismo excesivo para los que creemos que España necesita un cambio, pero vaya muñeco que le van a dejar a partir de enero, febrero de 2024 al nuevo Gobierno que emane de las urnas que lo más lógico es que sea un Gobierno de coalición entre el señor Feijo y el señor Abascal. Y esto lo enlazo con una cosa que acabas de decir, claro, es que primero no van a recortar porque es el señor electoral, qué demonios, si tienen una posibilidad entre 10 o dos o las que sean de volver a revalidar van a poner toda la carne en el asador. Y luego es que técnicamente, y ahora se lo estoy preguntando ya al economista, al profesional, al técnico, es fastidiado porque es que el 60 y tantos por ciento dos terceras partes del presupuesto o tú me corregirás incluso es un porcentaje superior son pues lo que los economistas llamáis los estabilizadores automáticos, pensiones, 9.200.000, subsidios de desempleo, es fastidiado recortar. ¿De dónde van a recortar estos tíos? Pues de donde deberían recortar es de la mamandurria, de esos ámbitos de economía subvencionada que todos conocemos bien que no son más en muchas ocasiones que maquinaria de compra de votos, pero es complicado pensar que lo vayan a hacer, claro. Claro, a ver, la autoridad fiscal independiente, la AIREF, fija más o menos que hay un gasto improductivo de las administraciones aproximadamente de unos 60.000 millones. Claro. Una auténtica locura. Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos, diferentes gobiernos han sido incapaces de aplicar la tijera en este caso y menos lo van a hacer un gobierno socialista con un año electoral con dos citas que tenemos a lo largo del año, ¿no? Entonces, ¿se podría recortar el gasto improductivo? Perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos un gigante, una administración gigante, los gobiernos, en este caso el gobierno socialista, no quiere aplicar una serie de recortes. Vemos cómo hay muchísimos puestos ahora mismo cobrando, aparte de los asesores que pueda haber en el gobierno de Pedro Sánchez, que serían perfectamente prescindibles y, claro, el gasto no ha hecho más comentar. Es decir, si tenemos en cuenta la llegada de Pedro Sánchez en 2019 a la Moncloa, el gasto se ha incrementado en más de 200.000 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Cómo se va a pagar esa duda? Sobre todo teniendo en cuenta, además, que están subiendo los tipos de interés. Es decir, ya no estamos en la senda de hace un año cuando el tipo de interés estaba en el 0% y el Euribor estaba negativo, sino que ya tenemos el Euribor casi tocando el 4%, casi lo ha tocado hoy, que está en el 3,90%. Y el Banco Central Europeo ha dicho, además, que va a seguir subiendo los tipos, igual que la Reserva Federal Americana. Es decir, nos vamos a ir a tipos probablemente del 4% y no es lo mismo pagar una deuda al 0% o incluso con tasas negativas que pagada al 4%. Está claro. Pues te agradezco muchísimo y más porque ya me quedan dos minutos, estoy casi fuera de tiempo, un minuto y medio. Lo justo para despedir, te agradezco muchísimo lo bien que lo has explicado, Raúl, y abusaré algún día con tu permiso más de tu confianza para estar más bien. Dos minutos contigo porque esto, que es verdad que hay gente que le resulta a lo mejor un poco abstruso y tal, pero lo explicas muy bien, todos los viernes además está con nosotros, tiene un recuerdo siempre mi querido y admirado Daniel Lacalle, un programa, Economics, todos los martes, que tenéis que ver sí o sí porque es que ahí, vamos, os lo cuenta de una forma extraordinaria y Raúl lo ha explicado también muy bien y es que es un asunto medular, o sea, yo sé que la política es muy importante, la batalla cultural es fundamental, pero es que estamos en la maldita ruina y hay mucha gente que sigue todavía sin verlo, sin verlo y nos seguimos endeudando, el otro día lo hablaba con Daniel, es que no conocemos un solo gobierno que haya amortizado un céntimo de deuda ni un solo ejercicio, al contrario, se va renegociando la deuda de corto a medio, la de medio a largo, se va centrifugando y la pelota se va haciendo más gorda y probablemente la próxima burbuja o el próximo gran estallido pues sea el estallido de la deuda, ¿no? Yo sé que esto ya es utópico y se ha repetido hasta la saciedad, pero pues me parece a mí que, y yo no soy economista, pero bueno, esto lo tengo también por castigo y en casa desde hace muchos años, pues creo yo que va a ser así. Sí, yo solo quiero dar dos datos para nuestros oyentes y los espectadores que lo sepan. Desde el año 2008 se ha multiplicado la deuda española por cuatro, es decir, hemos pasado de 300.000 millones a casi 1.200.000 millones y por otro lado, desde hace 15 años la renta per cápita de los españoles es la misma. O sea, he dejado esos dos datos para que la gente lo reflexione y piense dónde ha ido todo ese dinero que se ha gastado. Verde y en botella, verde y en botella. Raúl Sánchez, economista, muchísimas gracias por habernos acompañado y por explicarlo también. Ya me gustaría tener otra hora más, pero os tengo que despedir. Ana Velasco, Mariano Gomá, José Ignacio Ruiz, William Cardenas. Despedidos estamos. Muchísimas, no, despediros. Gracias, agradeceros, porque de verdad me ha gustado hoy el programa, pero no porque lo diga yo, porque la calidad hoy de los intervinientes, como todos los días, por supuesto, pero hoy especialmente creo que ha quedado bien y que ha sido un debate intenso e interesante. Gracias también a todos vosotros y mañana volvemos a la normalidad y nos dejamos ya de chorradas, de días mundiales, de no sé qué y de tantas y tantas cosas. Y volveremos con los intocables. Cuidaos y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.